Para la Secretaría de Tránsito del Unite Medellín es satisfactorio conocer que la Corte Constitucional ha reiterado que los medios tecnológicos que utiliza Medellín con las cámaras fotodetectoras para que sean pruebas de las infracciones que cometen los ciudadanos, sea porque se pasan un semáforo en rojo o porque estén en la velocidad permitida o porque están circulando en horas prohibidas, son pruebas que pueden aportarse a un proceso para sancionar al ciudadano. Esta medida lo que está haciendo es salvar vidas, es evitar accidentes. La responsabilidad sostiene la Corte, como ya lo ha dicho la ley anteriormente, debe ser solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo. No podría existir en Medellín más de un millón de unidades entre motos y carros circulando por la ciudad si quien responda por los accidentes que genera el riesgo de estar conduciendo un vehículo o una moto. Esta Secretaría entonces seguirá utilizando la tecnología que desde hace ya un año está aplicando para con ello tratar de salvar vidas y evitar accidentes en el municipio de Medellín.